muy bien ahora vamos a ver el mini curso de excel recuerden que para poder abrir excel podemos ir aquí al botón de búsqueda y escribir excel ya tenemos la aplicación o podemos darle directamente al icono que tenemos en el escritorio vamos a darle doble clic lo mismo que word se nos abre este archivo con las plantillas pero vamos a utilizar una hoja en blanco lo mismo que word tenemos arriba el menú principal con las diferentes opciones y tenemos cada vez que nosotros seleccionamos una opción del menú principal se nos despliega el menú de herramientas lo mismo que word también tenemos acá esta opción de inicio con las letras el tipo de letra o la tipografía negrilla la cursiva la subrayada tenemos también para aumentar del tamaño también para cambiarle de color y también el tamaño desde acá pero que encontramos nosotros en esta hoja de excel vemos que tenemos muchos cuadros no es como en word que era lisa la hoja ahora en excel tenemos unos recuadros o unos rectángulos y tenemos unas letras que vamos a ver qué significan y unos números las letras significan las columnas como pueden observar si seleccionó cada una con clic izquierdo se me van pasando por las columnas y si le doy clic a los números son las filas entonces tenemos columnas y filas y cada uno de estos cuadritos se llama celda deben saberlos identificar para poder trabajar en excel si le damos clic en la columna y le damos clic en la fila y seleccionamos una celda muy bien así como nosotros editamos texto en word también podemos editar texto acá como habíamos escrito por ejemplo prosperidad en word damos clic en esa celda pero noten que solo me quedó en esa celda prosperidad podemos colocar la negrilla como en word también cursiva y también subrayada podemos cambiarle el color del fondo y también el color de la letra también podemos aumentar el zoom aquí para que puedan ver y cambiarle también el tipo de letra pero en realidad word está diseñado para hacer cálculos matemáticos entonces por ejemplo si nosotros escribimos un número aquí cualquiera y le damos enter en esa casilla noten que se nos escribe el número pero sin ningún formato vamos a ir aquí a la opción de inicio volvemos al menú principal inicio y nos vamos a la opción general de número vamos a darle clic a esta flechita corremos esta ventana hacia la derecha y vamos a darle un formato de moneda seleccionamos moneda nos dice que posiciones decimales 2 vamos a bajarla a 0 y que el símbolo sea el símbolo de pesos vamos a darle en aceptar noten el número de acá aceptar y ya nos da el formato de pesos con el separador de miles vamos a seleccionarlo y vamos a darle un tamaño mucho más grande vamos a darle aquí 321 mil 544 vamos a copiar clic derecho copiar y vamos a pegar ese mismo formato para estas otras celdas seleccionamos con clic izquierdo sostenido hacia abajo soltamos y le vamos a dar que pegue el formato de esta parte de acá es el formato o sea que nos va a dar también la forma de pesos con esa misma negrilla y si seleccionamos la siguiente casilla y escribimos varios números noten que está la misma forma vamos a cambiar prosperidad seleccionamos por totales o por ventas ventas totales le damos enter noten que se nos sale la letra de la celda entonces vamos a ir aquí pasamos el mouse por la columna y se nos convierte en una flecha de dos sentidos vamos a darle clic izquierdo y arrastramos hasta donde nosotros queramos ya tenemos aquí nuestras celdas ahora vamos a darle un formato a esas celdas vamos a seleccionar las esas cinco celdas una dos tres cuatro cinco seis celdas vamos a ir aquí donde dice la opción borde inferior damos clic y vamos a seleccionar todos los bordes noten que ya se nos encierran en cajones estas celdas vamos a volver a seleccionar la y vamos a darle un color de fondo vamos a darle un color claro por ejemplo vamos a darle una negrilla y vamos a darle un color diferente a las letras así podemos nosotros jugar también con todos los números o las letras también en excel excel nos permite hacer también cálculos matemáticos entonces vamos a aprender a hacer una suma de todas estas ventas vamos a seleccionar vamos a escribir igual suma es algo muy sencillo esta fórmula estas son fórmulas en excel vamos a abrir paréntesis y vamos a seleccionar esta parte de acá todos estos números y le damos enter noten que se nos sumó todos estos valores vamos a repetir vamos a seleccionar vamos a darle suprimir para borrar y vamos a volver a escribir la fórmula shift igual vamos a escribir suma shift el número 8 que es el paréntesis y vamos a seleccionar todas estas hojas vamos a darle en vamos a minimizar la vista para que puedan observar nosotros también podemos copiar estos valores o estos formatos vamos a copiar esto mismo vamos a seleccionar con clic izquierdo copiar vamos a seleccionar esta celda clic derecho y le vamos a dar pegar cuando le damos pegar en esta parte de acá está copiando todo lo que son fórmulas formatos tamaños colores si le damos en esta parte de acá sólo nos va a pegar los valores en esta parte sólo nos va a pegar la fórmula y en este nos va a transponer nos va a colocar la lista vertical nos la va a colocar en el otro lado horizontal si le damos en esta opción solamente va a copiar el formato y aquí pegar el vínculo nosotros vamos a copiar todo el formato porque vamos a cambiar los números para que ustedes noten las sumas vamos a darle clic y noten que se nos quedó todo en formatos de números esto quiere decir que el espacio que está ocupando no es el ideal recuerden que nosotros para abrir el espacio pasamos el mouse por la columna se nos convierte en una cruz clic izquierdo sostenido y lo arrastramos hacia la derecha seguimos otra vez clic izquierdo hasta que nos dé los valores muy bien aquí tenemos entonces esta columna con estos valores y no lo suman la parte de abajo vamos a seleccionarlo y vamos a darle un color amarillo lo mismo que esta parte de acá color amarillo y vamos a colocarle todos los bordes seleccionamos todos los bordes pero ahora vamos a empezar a cambiar los valores vamos a escribir cualquier valor por acá y noten que en la parte de abajo empieza a sumar automáticamente los valores diferente al de enseguida nosotros podemos navegar e ir interactuando con todos estos menús y todas estas herramientas que nos da excel excel trabaja con hojas como pueden observar en esta parte de abajo hay una hoja que se llama hoja 1 y también observamos un icono que dice más esto quiere decir que es una hoja nueva vamos a darle clic y nos crea la hoja 2 nosotros podemos copiar por ejemplo este mismo formato seleccionamos con clic izquierdo sostenido vamos a la hoja 2 seleccionamos la celda clic derecho y recuerden todas las opciones que tenemos para pegar pero vamos a pegar la misma que está en la hoja 1 damos clic vamos y pasamos el mouse por la columna y la estiramos hasta que nos dé la opción esto es un curso muy básico de excel para que ustedes reconozcan pues la interfaz que tiene excel y para qué sirve si quieren hacer el curso completo los invito a mi canal marcelo office pro y allí tengo los cursos completos de word básico y excel básico para que los aprendan a manejar como unos profesionales ahora vamos a guardar este archivo con dos hojas como guardamos el archivo de word vamos a ir lo mismo archivo guardar como vamos a seleccionar este pc seleccionamos el escritorio y este no lo guarda como libro 1 vamos a seleccionar después del punto de la extensión seleccionamos con clic izquierdo luego con clic izquierdo sostenido seleccionamos y escribimos ventas vamos a darle guardar mire que no lo guarda como un archivo con extensión punto x ls x que quiere decir que es un archivo de excel vamos a darle en guardar ya podemos cerrar este archivo y acá tenemos los dos archivos el de prosperidad que era el del mini curso de word y el excel donde aprendimos a colocar números y hacer una suma muy bien amigos aquí les dejo el enlace para que vayan a la próxima clase de este curso de computación donde vamos a ver cómo navegar por internet recuerden que les habló marcelo garzón no olviden suscribirse y nos veremos en la próxima clase hasta pronto